¿Qué pasa, Xmenakos? Desde el frío invierno siberiano llega comida militar rusa. Rusia es un país enorme, muy grande y muy extenso. Por eso tienen preparadas comidas militares para un montón de situaciones. Ya hemos probado comida militar para soldados normales, comida militar para soportar el invierno ruso, y en el día de hoy hemos traído comida militar para sobrevivir en las emergencias. Para rescatadores. Pero es que si os pensáis que esto tiene pocas calorías, no, 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 no. Mucho cuidado con la comida militar rusa, que una semana a esta dieta y engordas 10 kilos, porque tiene casi 5.000 calorías, Natalia. Y si queréis más comida militar tenéis que ponernos abajo en los comentarios Quiero comida militar, seguido del país que queréis que probemos. Trataremos de buscarlo y comprarlo y traerlo aquí al canal. De Narnia. ¿Qué? Me entra video. ¿Qué haces? Que se me trae. Pues esta de aquí es la increíble comida militar, o bueno, más bien comida de rescate rusa. Es gigante, o sea, fijaos, es enorme. Es muy, muy grande. Más grande que la cabeza de Natalia. Y tengo que decir que el diseño me parece bastante, bastante bonito. Esto de que tenga este azulito. Muy ruso todo, ¿no? Está bien. ¿Azul ruso? ¿Por qué? Porque el azul es el color del frío. Y en Rusia hace frío. Pero bueno, hay algunos detalles que os queremos enseñar en la leyenda de aquí. No cabe. A ver, voy a agarrar la cámara. Como podéis observar, está todo en ruso y no entendemos ni papa. Pero es que no hay ni una sola palabra en inglés. No, 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 no. Si hay alguien ruso viendo este video, que por favor nos traduzca en los comentarios qué pone por aquí. Más o menos a ojo, entendemos un poquito lo que pone aquí. Creo que estos son 4730 kilocalorías. O sea, ¿estamos hablando de que este enorme paquete de aquí son casi 5000 calorías, Natalia? ¡Maresita! Con esto comen casi tres personas. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que no está caducada. Efectivamente, porque caduca dentro de un año, en 2019. Y supuestamente se hizo en enero de este año. Y pesa un total de dos kilos. Madre mía, dos kilos de comida militar. Esmaiacos, desde aquí queremos hacer un llamamiento porque no encontramos nuestro cuchillo rojo. Por favor, si alguien ha visto el cuchillo rojo de ex caseros, que lo devuelva, por favor. No podemos vivir sin él. Ya está bien. En fin, vamos a abrirlo. Y pese a no tener cuchillo rojo, tenemos este cuchillo de aquí que nos puede servir. Pero no es lo mismo. No. Así que Natalia, haz los honores. ¿Por dónde abro? ¿Por aquí? Sí, a ver, a ver, a ver. Ole, perfecto. Oye, a ver si va a ser mejor que el cuchillo rojo. No, sácalo por ahí. Lo abrimos. ¡Hala! Y me hace gracia porque absolutamente todas las comidas militares que le ponen envoltorios de este estilo, todas acaban teniendo una caja normal y corriente. Pero tengo que decir, ¿no te está dando el olor? Huele bien. Huele a limpio. Huele a que no lleva diez años fabricado. No, huele a comida. A mí me huele a cartón. Vale, esta es la caja que contiene los dos kilos de comida rosa. ¡Hala! ¡Hala! ¿Ehh... ¿Pero esto qué es? Lo estás viendo. Cada día traen más sobres. A ver, a ver por dónde empezamos. Aquí tenemos una cosita que no entiendo qué es, pero es bastante, bastante blandita. No sé si es café preparado o la leche preparada, pero algo en taza es. Y esto es muy parecido, pero son como polvitos, igual que esto. Bueno, ¿qué hacemos esto? ¿Lo echamos junto en una taza o por separado? Bueno, ahora lo vemos. Esto sí que sí parece un té, ¿no? Sí. Menos mal que viene la imagen. Esto de aquí creo que son servilletas, pero el que cada una tenga un color diferente. No sé si es un indicativo de que cada una es diferente. No sé, no sé, no entiendo nada. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es eso? Aquí pone Hanto, pero ni idea de lo que puede ser. No sé si podéis ver que está como sin aire, ¿vale? Está succionado. Y es como polvo, ¿no? Como un mantecado de limón. ¿Qué? Que sí, mira, azúcaro. ¿Lo sientes? Aquí tenemos las tradicionales pastillas de encendido con el hornillo casero. Más sobres de los cuales no tenemos ni idea. Creo que es azúcar, ¿no? No lo sé, es todo igual. ¿Qué es esto? ¿Qué? Hola. Vale, por favor, que alguien me explique qué es esto. ¿Es una punta de flecha? ¿Es una pinza para el pelo? ¿Es una pinza para el pelo, no? ¿Pero cómo va a ser una pinza para el pelo? Claro, para los pelos rusos, para que no se les mete la comida. ¿Qué? Que esto es una flecha, esto es una punta de flecha. Esto le pone un palo y cazas lobos. No entiendo nada. ¿Y cazas osos rusos? A ver, quiero entender que esto es chocolate, ¿no? Parece que sí, que es una tableta. Ojalá. Bueno, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Algo de manzana? Ah, vale. Es una manzana con corazón. No la había visto. Aquí tenemos cuatro sobrecitos de lo que parece ser leche en polvo. Para hacer este café. La locura de las crackers. Fijaos, hay cuatro paquetes de crackers normales y luego dos paquetes de crackers integrales. Arribado. Vale, Mayden, que aquí vienen todas las instrucciones. Es que no les nada. Es la fecha en que caducan, pero hay una que está aquí abajo que pone que caduca en 2023. Pero no sabemos cuál es, ¿no? No, aquí hay unas cerillas anti-tormenta. ¿Cucharas con color militar para poder camuflarlas? Tened cuidado, si las dejáis en el bosque no las encontráis. Vaya, a ver, ha ocurrido un pequeño accidente, chicos. ¿Se ha emocionado la cámara? Quería comer. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Tócalo. ¿Chicles? No, que chicle, ni chicle. ¿Conquitos? Vale, vamos con la comida real. Que esta era de mentira. Señores rusos, gracias por el dibujo. Esto parece como un guiso de abuela rusa, ¿no? No sé, pero creo que parecen patatas con carne. De verdad, que venga el dibujo, está muy bien. Ya veremos si esto se parece a lo que hay dentro. Bueno, pero en este el dibujo no me aclara nada. O sea, lo estás viendo. Es arroz con leche, ¿no? Intuyo, pero no sé. ¿Expectativa o arroz? Es solo en una rusa. Vaya, en este no viene imagen. Pues ni idea. Aquí vienen como tres señoras. Buah, estáis alucinando. Es que voy a clases de ruso. Venga, a ver, yo digo que esto es paté y esto es queso. ¿Tú, Maiden? Que este es pati y este es pa' mí. Buah, aquí tenemos una lata bastante pequeñita. Que de verdad, que no sé qué es. O sea, no sé qué es. Atún. Y tres sobrecillos que no entiendo nada. Servilletas muy finas. Un cuchillito de plástico. Que no es rojo. Y unas instrucciones. Y un paquete misterioso. Y una pequeña pastillita. Tengo que decir que esto es una verdadera locura. Dos kilos de comida es mucha comida. Y casi 5.000 calorías son muchas calorías. Pero claro, las condiciones en Rusia pueden ser muy adversas. Bueno, aquí también hace frío ya, ¿eh? Lo que pasa que lo que más me intriga es saber el aspecto y el sabor. Así que vamos a ir viendo cada una de las comidas y a ver qué nos encontramos. Aquí como veis tenemos toda la comida preparada. Y tenemos que intuir qué es cada cosa. Esto de aquí, yo de verdad que tengo mucha intriga. Es que este es blando. Y Natalia y yo tenemos una discusión. Ella dice que esto son bebidas frías. Pero claro, que me salga un dibujo de una taza. Con esto de aquí me indica que necesita agua caliente, ¿no? Así que Natalia agarra esto y vamos a ver. Este no es en líquido, este es en polvo. Vamos, que está caliente. Me quemo. Eh, mirad. Eh, esto de aquí son como una especie de cristalillos. Que efectivamente creo que es una bebida isotónica. Pero, ¿de agua caliente o agua fría? ¿Tú qué dices? Agua fría. Vale, pues cambiamos de vaso. Lo echamos por aquí. ¡Bien! Es rosa. Y lo removemos. Hombre, pues pinta de café no tiene. No, pero en agua fría no se disuelve. ¿Por qué no? Y entonces el blando, ¿qué es? ¿Es naranja? ¿Qué es esto, Natalia? ¿Pero eso es para meterlo en agua o no? Yo creo que no. No, no, no. Es ketchup. Es mermelada. No, esto es ketchup. ¿Qué va a ser ketchup sin naranja? ¿Cómo va a ser mermelada? Mira. ¿Tú has visto un ketchup tan espeso? Eh, sí, de hecho es así. ¿Tú has visto una mermelada así? Natalia, ¿tú comes mermelada? No. Porque no es así para nada. Vale, vale, vale. Te creo. No entiendo el dibujo. ¿Qué quieren engañarnos? ¿Qué pasa aquí? A ver, vamos a por el desayuno. ¿Cuál crees que puede ser? Yo creo que puede ser esto de aquí, que es la manzana, la tableta de chocolate. ¿Y esto de aquí, no? No, esto no. ¿Qué es un aumento? ¿Cómo te vas a tomar un aumento para desayunar? Ah, no, para comer. Eh, no, para la merenda. ¿Y qué? ¿A qué nos arriesgamos a abrir más? Pues una de estas, ¿no? Sí. Venga, pues abro esto por aquí. ¿Se está rompiendo? Que es de aluminio todo y no puedo abrirlo bien. Es que está doblado por aquí. Bueno, me tocará utilizar el cuchillo. Lo abrimos por aquí y... ¡Tachán! Ni idea. Pues a ver, desayuno, desayuno... No. Dejémoslo apartado. Bueno, mira, aprovechando que tenemos un vaso con agua caliente, vamos a hacer el café, ya que somos incapaces de encontrar más cosas del desayuno. Así que abro esto por aquí y lo echamos. Echamos también la leche, esto por aquí... Y el azúcar. ¿Cuál es el azúcar? No me la voy a jugar. Echa los dos. Echa los dos. No. Echa los dos. Juegatela. No, vamos a ver, con mi salud no se juega. Vamos a por esto de aquí. Si no es chocolate, yo ya no sé. El chocolate. ¡Chocolate! Vale, es chocolate. Pero la pinta es un poco extraña, ¿no? No sé si podréis ver que hay una parte brillante que parece azulejo y otra... No. Otra azulejo viejo. Y vamos con el mejunje de manzana, que no tiene abre fácil. ¡Oh! Vale. Ostras, pues lo ha abierto muy bien al final. Y ahí está. Parece de ketchup, pero esto sí que es mermelada. No vale. ¡Brr! ¿Qué? ¿A qué huele? Huele un poco a pasas. ¡Qué pego! Lo juro. ¡Huelelo! ¡Ah! ¡Me he manchado la nariz! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué? ¿No huele a pasas? ¿Pero por qué todo te huele? Un ligero, un ligero olor. Mira, voy a probarlo. Está bueno, intensito, pero está bueno. Intensito la palabra. Sí. Está malo fuerte. O sea, no está malo, pero... Es una manzana rusa, pero vamos. No, no, no está hirviendo lo que estamos viendo nosotros en esto. Es nieve. Mira, chicos, ¿veis esto de aquí? Eh, se ha quedado como gelatinoso, no sé. A ver, ¿a qué huele? Huele muy bien. A lo mejor es para hacer gelatina. Pero, ¿cómo vas a hacer gelatina en una emergencia? ¿Qué sentido tiene? Pues yo qué sé. Si tenéis un ratillo... ¡No me he ganado! A ver, si estás aburrido en un desastre natural, ¿qué mejor que hacer gelatinas? Sabe muy aguado. O sea, está bueno, pero... Sabe un pelín a fresa, pero muy, muy poquito. Sí, o sea, realmente para toda la cantidad que hemos echado, no tiene un gran sabor. Y esas partículas flotantes, no sé qué son. ¡No entiendo nada! ¿El ketchup lo quieres probar? No. El café. Tiene buena pinta, ¿no? Sí, yo la habría echado azúcar, pero bueno. Yo no me la jugaba. ¿Qué? ¿Qué tal? Está bueno. Oye, está muy bueno, eh. Ah, mucha agua. Pero está rico. Está suavecito. Sí, pero mucha agua. Esto con un vasito así, suficiente. Hombre, es que un café, en verdad, es más pequeño. Ya, puede ser. Y bueno, muchacha, a probar el chocolate. Onza por ahí, onza por allá. Y está bueno, está bueno. Está bueno, pero no es con leche. No, esto no es chocolate puro. Pero tampoco tiene leche. Sí, leche contiene. Pero muy poca. No está amargo. Discrepo. Como no entendemos absolutamente nada, vamos a abrir todo. Y después ya decidimos qué es para comida y qué es para cena. Pues vamos a empezar con esta latita de aquí. A ver qué es, a ver qué es. Ahí va. Y... ¿Qué es esto? ¿Pate? Sí, ¿no? No. ¿Cómo va a ser paté, Natalia? Para ti todo es paté y pasas. ¿Pate o queso? Esto es queso. ¿Qué es eso? Queso. A ver, sí, es queso o margarina. Vamos con este de aquí. Este tiene que ser paté, sí o sí, porque si no, no hay paté. ¡Pate! Sí. Deja de celebrar, porque vamos a ver, vamos a ver. El paté siempre está bueno. No, pero esto amarillo, Natalia. Eso se quita. ¿Pero qué? Es para que se mantenga. Sí. Pero es que tú, pero tú estás viendo esta capa. Que no patará. A ver, sí, a ver, es paté. Confirme. Hagan sus apuestas. ¿Esto qué es? Arroz. A ver, yo digo que también arroz. Tampoco es que tenga otra idea de qué puede ser. Sí, vamos, un arroz increíble. Mmm, qué rico. Típico arroz con un montón de grasa. Mi preferido. Pero, ¿vosotros estáis viendo que tiene color rojo? ¿Por qué? O sea, porque no lo entiendo, no lo entiendo, de verdad, Natalia. Vamos a ver. Esto no es arroz con leche. O sea, al arroz con leche no se le echa sangre. Tengo miedo. Yo tengo toda mi confianza depositada en este guiso de abuela rusa. ¿Quieres el cuchillo? Sí. Sujeta por ahí. Introducimos por aquí. Abrimos. Y ten cuidado, que te corto un dedo. Ya, 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 ya. ¿Se viene? Vale, esto tiene buena pinta. Sí. Tengo que decir que es mejor de lo que me esperaba y acaba de salir un olor muy rico. Las abuelas rusas no te fallan. Y abramos este por aquí. Ya, ya, ya. ¿Esto es lo que? ¿Sí es lo mismo? Pero, vamos a ver. ¿Esta no es la carne con patatas? Que alguien me explique por qué hay en un bote lo del dibujo del otro. No lo entiendo, no lo entiendo. A lo mejor se han equivocado en la etiqueta. ¿Y estás viendo la especie de gelatina esa que recubre todo? Prefiero no verla. Mira, 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 mira cómo brilla. Que no cae. Y ahora vamos a abrir esto de aquí, que sí, que sí, que sí que me tiene súper intrigada. Uh, está cayendo polvos. ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son polvos blancos. Natalia. No lo entiendo. Vamos a ver. ¡Aaah! Que me salpica. ¿Qué es eso? ¿Puede ser queso? No, pero queso de qué. Bueno, esto es un misterio. Mientras calentamos estos tres paquetes de aquí, vamos a probar esto que parece ser el picoteo, ¿no? Con ayuda de unas buenas crackers. Vamos a empezar abriendo las crackers. Yo voy a abrir las normales. Y yo las integrales. ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas para ir al baño? No, de hecho voy bastante. Ah, ¿podríamos decir que tienes un flujo intestinal rápido? No sé si es eso, pero voy muy a menudo. Tenemos tres cosas para probar. El paté, el queso. Y esto. ¿Y eso? ¿Por qué empezamos? Yo empezaría por esto y me lo quitaría de encima. Vale, pues moja una galleta. ¡Mmm! ¡Oh, pero ¿y esa textura? Es todo líquido, líquido, líquido. No, pero tiene una textura rarísima, o sea... Échate más, échate más. ¿Está coagulado? Ay, por favor, no digas eso, ¿eh? Mira, le estáis viendo los grumos. Esto me está dando mucho, mucho repelús. Yo creo que va a ser una especie de tomate. Sí, o sea, oler huele bien. Bueno, vamos a probarlo. Es tomate. ¿Está bueno? Menos sabor del que me pensaba, pero te puedes comer uno perfectamente. Vamos ahora con el queso. Voy a agarrar un poquito por aquí y me lo voy a untar. Está un poco duro. ¿Por qué te crees que he dicho voy a coger el cuchillo? Mírala. Ya está. Espérate. ¿Ves? Con el cuchillo peor. Bueno, vamos a probarlo. Está buenísimo. Un queso muy suave, muy agradable. Bueno, se ha caído. Y vamos con el paté. Lo amarillo que tiene me das. O sea, ¿esto qué es? En fin, toma, agarra un poco y vamos a probarlo. ¿Qué haces? ¿Cómo se me parte? Te veo. Está buenísimo. Bueno, yo no soy muy fan del paté. Está tremendo, ¿eh? Gracias. Voy a dejar de romper craques. Oye, qué bueno el paté, de verdad. ¿Cómo se nota que esta comida no está caducada, eh? No, no, no. Me ha dicho, ha marchado. Qué bien los cantadores, no. A ver, tenemos una pequeña duda. Al verter uno de los paquetes en el plato para calentarlo, hemos encontrado una cosa que es muy rara. Y no, no es esa especie de gelatina roja que se mueve por ahí. Es esto blanco de aquí. ¿Qué es? ¿Patata o grasa? ¿Natalia? Yo digo que grasasa pura. A ver, Natalia, ¿qué te ocurre? Esto está peor que cuando estaba frío. O sea, mira, acércate. Esto de aquí era el guiso de la abuela de carne con patatas. ¿Tú ves ahí las patatas o la carne? Porque yo no. Ya, el caso es que parece como repollo. ¿No te da la sensación? No sé lo que parece. Bueno, el otro plato, el que tenía las cosas blancas, tiene mejor pinta. Mirad el jamoncito. Bueno, jamón o carne, lo que sea. La otra carne que no sé qué es. Y ha ocurrido una cosa con el caldo. O sea, con lo blanco que se ha derretido. Mira, 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 mira. Toca, toca, toca con la uña. Esto de aquí es como una pielecilla que se ha formado encima de la salsa. Mira, muévelo, muévelo. ¿Pero por qué? No lo sé, pero mueve... No, no, no. Mueve el plato. ¿Veis? Mira. Guau, no entiendo qué es esto que se ha formado aquí. ¡Ah! Me he llenado de grasa. Y no de gracia. Y por último, tenemos este arrocito. Ya sí que parece más arroz. Sí, tengo que decir que tiene buena pinta. ¿Es lo que mejor pinta tiene de las tres? ¿Sabes qué es lo que mejor pinta tiene? ¿Qué? Maitalia en los inventores y Maitalia en el espacio. Porque eso no se come. Pues yo diría de empezar por el arroz, ¿no? Sí. Vale, pues agarramos un poquito por aquí y la textura parece buena. A ver. ¿Está bueno? Tiene un sabor bastante rico. Quizás demasiado grasoso o aceitoso. A ver, el arroz no está duro como podéis imaginar, pero el sabor está bastante rico. Sí, realmente parece más como una pasta, pero me gusta. Oye, sí, ¿eh? Podría comer esto. Suculento. Y ahora vamos con lo malo. A lo mejor no. A lo mejor está súper bueno. La carne con las patatas que no parecen patatas. Confiemos en la abuela rusa. Pero ¿y dónde está la carne? A ver. Oye, está buenísimo. Oye, pero... Pero bueno. ¿Y esto? No confiabas en la abuela, ¿eh? Nunca te falla. Ostras, está súper bueno. El sabor de la carne tiene como cierto toque acidillo. ¿No te da la sensación? No. Que le da un sabor increíble. Mmm. Increíble. Buenísimo. De las mejores comidas. Y a ver, el otro plato no lo vamos a levantar porque lo mismo nos manchamos de aceite. Oye, si alguien tiene una abuela rusa, que me llame. Así que vamos a agarrar por aquí. Voy a agarrar un trozo de jamón y un trozo de carne. Y vamos a probarlo. Oye, el jamón está bueno. Oye, sí. Y la carne, un poco blandita, ¿no? Bueno, es como una especie de carne de hamburguesa, pero está rico. Eh, deja el jamón. Qué bueno todo. Sí, tengo que decir que esto de aquí, la carne con papás, delicioso. Estoy alucinando, ¿eh? Yo creo que es la mejor comida militar que hemos probado. De hecho, te lo estoy diciendo en serio, voy a comer esto. Yo también. Pero luego hay que hacer deporte, que son 5.000 calorías. Mmm. Oye, el polvo blanco para que era. Tengo que decir que estoy realmente impresionado. Toda la comida estaba muy, muy rica. Está muy lejos del sabor de la primera comida militar rusa que probamos, ¿te acuerdas? Que esa comida estaba horrible. O sea, era... ¡Buf! El yin y el yang. Claro, pero esto me da que pensar. Aquella que estaba mala era comida militar. Y esta es comida militar... Bueno. De rescate. Sí, de rescate, de emergencia. Más para los civiles. ¿Eso quiere decir que a los soldados rusos les dan peor comida? O quizás solamente es que estaba caducada. Porque eso hace mucho. Y solamente... Tú estás empeñada en que todas las comidas militares... Todas están caducadas. Solamente hemos probado una caducada. O a lo mejor con el tiempo ha mejorado. Porque esta es muy nueva. Es verdad. A lo mejor es que los menús de 2018 son más ricos. A lo mejor es que los que hacen los menús han visto nuestros vídeos y han dicho... Hay que mejorar esto. ¿Puede ser? ¿Te imaginas? Pero no nos entienden. Porque hablan ruso. Bueno, pero comernos las caras... Pero bueno, si queréis que probemos más comida militar, ponérnoslo abajo en los comentarios. Y dan un buen me gusta a este vídeo, por supuesto. ¡Para, para! No olvides pasarte en el detrás de las cámaras que te dejamos por aquí, en el que vas a encontrar un montón de cosas impresionantes y te vas a reír un montón. Y si aún no lo has hecho, suscríbete en este botoncito de aquí y activa la campanita para que te lleguen todos los vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.